Bueno, buenos días a todos, gracias por vuestra presencia en el acto de presentación de José Ramón. Esculpar la no presencia de nuestro presidente Ignacio de la Calle por motivos laborales. Y estamos realizando la presentación en las instalaciones de Jai Pro Nutrition. Aquí está José María Subherente, desde nuestro club agradecerle que nos haya cedido sus instalaciones y sobre todo el patrocinio que lleva con nuestro club en dos años, creo que son ya, en el cual nos han ayudado a crecer de manera desinteresada. Y estamos muy agradecidos de nuestra parte, tanto la ayuda que hemos recibido tanto en el primer equipo como en la cantera. Vale, te paso la palabra a José María y después se la pasamos a Mar un poco para que haga la valoración del fichaje de José Ramón. Hola, buenas, para mí un placer colaborar con el Jerez y vamos a aportar nuestro granito para que vaya subiendo escalones y para nosotros es un placer les ayudarlos. Nada, primero de todo darle la bienvenida a José Ramón, también agradecer el trato para poder hacer la presentación en estas instalaciones y agradeceros el apoyo en todo momento. Y nada, en cuanto a José Ramón, pues bueno, creo que es un futbolista que no merece muchas presentaciones, dado que es un futbolista que es contrastado en la categoría, un futbolista que viene de hacer una gran temporada en el cacereño, ya no solo por los números y los registros goleadores de esta temporada, sino también por rendimiento, por versatilidad, por esa verticalidad que tiene a la hora de jugar y creo que es muy necesaria en esta categoría para poder ser un equipo mucho más profundo. Y nada, también recalcar el interés que ha tenido el futbolista en todo momento por querer formar parte de nuestra plantilla, aunque sí que es cierto que ha costado, ha sido de las incorporaciones más difíciles a la hora de poder realizarlas, primero porque es un futbolista que viene a hacer un muy buen año y eso siempre significa que tiene cartel, ha tenido intereses de grandes clubes tanto en segunda red como alguna propuesta incluso de primera red, pero bueno, creo que es importante el que el futbolista haya decidido formar parte de nuestro proyecto, es un futbolista en el que le hemos transmitido la confianza desde el primer momento, tanto el entrenador como la parcela deportiva, incluso compañeros subidos de plantilla han insistido en ayudar también en ese proceso a la hora de querer que el futbolista se incorpore, que eso también es importante y que demuestra el grado de compromiso que tienen los futbolistas que hemos traído y que han renovado esta temporada y creo que por mi parte y por parte del club muy contentos de su incorporación y creo que es un futbolista que nos va a aportar mucho. Lo primero es agradecer al club la confianza que me ha dado por estar aquí, estoy súper contento y bueno, sí que ha sido un verano un poco complicado para mí porque, como ha dicho Mar, vengo de hacer una buena temporada creo y también tenemos un padre de fútbol, por así decirlo, en unos representantes y también tenemos que guiarnos un poquito por lo que nos digan ellos y bueno, pero al final yo creo que llegamos a un acuerdo que es lo que queríamos todos y la verdad que súper contento. ¿Qué es lo que te hace decidirte por venir a la Jerez Deportivo después de tantas ofertas? Pues muy sencillo, yo buscaba sobre todo un equilibrio tanto deportivo, económico, un equilibrio sobre todo, ¿no? Sí que hay algunos equipos que te ofrecen más, otros que te ofrecen menos, pero yo creo que el Jerez es el equipo perfecto con ese equilibrio tanto a nivel deportivo, bueno, sabemos que en Jerez se vive bastante el fútbol, que hay bastante afición, luego el estadio, campos de entrenamiento y bueno, la verdad que eso es lo que me hizo decidir venir de aquí. Llegas a un club que el año pasado formato 28 goles, me diga, prácticamente un tercio difícil de tu goles, más de un tercio, ¿no? Sí, bueno, la verdad que sí que fue un año bonito y bueno, ¿no? No sale siempre y nada, y ojalá y este año pues pueda igualar o mejorar esos números. Te quería decir, 28 goles el año pasado, el Jerez Deportivo Fútbol Club, y tú llegas con la vitola de 9, de goleador, no sé si eso ya ha tañado un poco de presión. Bueno, yo creo que lo del número es lo de menos, ¿no? Al final yo he jugado con muchos números, así que voy a seguir siendo casi seguro, ¿no? Mientras el míster me lo permita de extremo y nada, yo voy a aportar mi ranito de arena y sí que, pues a lo mejor al Jerez el año pasado no le salieron las cosas como hubiesen querido arriba, pero yo creo que este año pues venimos yo creo que todos los jugadores con ganas y con ilusión para superar esas cifras. Vamos hablando de tus 10 goles con el castellano, pero también tu cartel trae esa experiencia en el grupo cuarto, que es verdad que este grupo es algo más difícil, pero bueno, algo parecido a tener trae esa experiencia que tú tienes de la temporada pasada por ese cartel de los 10 goles. Sí, bueno, ya llevo bastantes años en este grupo, como tú has dicho y nada, la verdad que no noto mucha diferencia entre unos grupos y otros, sí que el grupo cuarto se denomina, ¿no? Por ser uno de los más complicados y yo creo que, por si eso son, no sé, yo creo que es una iniciativa más para motivarnos, ¿no? Y intentar estar arriba, pelear contra los mejores, que yo creo que son los mejores. ¿Qué se puede esperar este año de la temporada? ¿Dónde crees que puede estar el Deportivo? Bueno, ¿dónde se puede? No lo sé, nosotros queremos estar arriba, luego ya pues la liga es bueno, es complicada, ¿no? Hay equipos muy buenos, pero yo creo que tenemos una plantilla, lo primero un vestuario, de momento lo que conozco bastante bueno, que para mí es la base, ¿no? El vestuario y después pues vamos a ver lo que va pasando, yo creo que tenemos buen equipete también y vamos a intentar estar lo más arriba posible. Bueno, yo me veo más cómodo de extremo, en tanto en izquierda como en derecha, sé que también he jugado alguna vez arriba, ¿no? Pero en menos ocasiones y nada, yo la verdad que a mí es donde me diga el míster. Los jugadores lo que queremos es jugar, ¿no? O sea, donde sea, y bueno, no me importaría jugar delantero, de extremo, de lo que sea. Hablábamos un momento desde que te preguntabas, ¿no? ¿Qué era lo que más te había llamado la atención a la hora de decidirte? Imagino que el proyecto del fútbol popular, de que los socios son sus dueños, eso también te ha hecho también... Sí, claro, sí, yo creo que lo he comentado un poquito antes, ¿no? Que aquí en Jerez se vive bastante fútbol, sí que es una pena, ¿no? Por los problemas que ha habido entre unos clubes y otros, pero yo creo que ahora mismo el club más importante aquí es este, bueno, ahora mismo y de ahora en adelante lo va a seguir siendo y creo que tenemos que, como llevarlo, ¿no? Para arriba, sí que, pues a lo mejor toda esa afición que estaba también con el otro, con el otro club, pues si se puede unir para animar al Jerez Deportivo, yo creo que sería súper importante. O sea, lleváis los dos entrenamientos, ¿cuáles son estas primeras sensaciones? Sí. ¿Con el grupo que prácticamente muchos niños han visto? Sí, bueno, son muy buenas. Yo he comentado antes también que el vestuario, por lo primero que he visto, no, las primeras sensaciones, me ha gustado bastante, gente humilde, aunque seamos pues bastante veteranos, yo creo que hay gente humilde y, bueno, yo creo que eso es la base. Y luego, respecto a turísticamente, yo creo que hay buen equipo, todavía he visto poco, no te puedo decir mucho, pero ilusionado, la palabra es ilusionado. ¿Cómo ves la pretemporada? Porque estamos a jueves y el miércoles ya hay un partido, ese triangular entre el Castilla y el Granada que no está nada mal. Bueno, pues preparándonos, ¿no? Poquito a poco, primeras tomas de contacto esta semana, luego el lunes volveremos a empezar con los entrenos y a preparar el partido o el triangular del miércoles con muchas ganas.